El equipo de los Lobos Boab finalmente es el descendido para el próximo torneo, estará ya en el ascenso MX. Murió de nada, unos jugadores que a pesar de que el Borita Alcántar decía se murieron en la cancha, no se les vio esa actitud para salvar la categoría. Incluso algunos caminando por ahí parecía un partido de la jornada 3 de este torneo clausura 2018. Por el otro lado los rayados de Monterrey ya consiguieron la calificación. Obviamente viene un juego bastante importante que es el clásico regiomontano la próxima semana. Y aunque ya están calificados los dos equipos pues obviamente se juegan el orgullo de la ciudad. Y eso es para resaltarlo Antonio Mohamed en conferencia. Pues dio a entender que finalmente si tiene que descansar a jugadores lo va a hacer. Que él con el equipo que vaya a poner va a ir por los tres puntos por supuesto allá en el estadio universitario. Y bueno pues eso es lo que tendremos que ver la próxima semana. Y a ver qué jugadores va a recuperar Antonio Mohamed de cara a la liguilla del fútbol mexicano. Compañeros, gran partido del día de hoy. Llegan a Rayados 4x0. Tengan una excelente noche.